Música 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 ¿Qué? ¡Ande cacharrita! Soy Diana Sean bienvenidos de nuevo a este siguiente video de My Morning Here En la ruta de Erashito Vamos a decirle Erashida en japonés Erashido Ay, mi costumbre de siempre decirle así Pero bueno, después del anterior video Super recolino Pues ha llegado la hora de dormir Porque Dios mio chicos Agotaron a Adnan Hasta el cansancio Ay, que fuera Adnan la verdad En fin Pues algo duro A ver que mas prosigue Y Halim dice Buena idea su majestad No creo que Adnan sea capaz De aguantar por mucho Ciertamente no Tan pronto como el sultán Se apartó de él Adnan rodó de costado Y apenas notó cuando Halim lo limpio Unos minutos después Muy pronto los tres estaban durmiendo Con las extremidades Con las extremidades entrelazadas estrechamente Si que agotaron a Adnan cabrones Al día siguiente Al día siguiente Adnan hizo todo lo posible Para fingir estar ocupado todo el día Se sentía cohibido Y la sola idea de enfrentarse a Halim Le avergonzaba Te comprendo Adnan Bueno, no por experiencia Sino por Pues por obviedad Digo Halim es su amigo Y haber hecho esas cosas Ay Pero Por supuesto Sabía que no había ningún lugar Donde esconderse por la noche Cuando todas sus tareas Ya estaban hechas Adnan No te visten todo el día ¿Donde has estado? Tu sabes Solo ocupado Jajaja Oh querido No me digas que te sientes tímido Por lo que pasó anoche No estoy siendo tímido Solo Solo Se quedó sin palabras ¿Torpe? No te preocupes Adnan Supongo que es normal por tu falta de experiencia Pero Todo está bien Somos amigos ¿Cierto? Ahora de De amigos A mejores amigos Y sumen un nivel A amigos con derechos Pues viva la amistad Adnan no sabía Cómo decirle a Halim Que tener sexo No era lo que solía hacer Con sus amigos Jajaja Mira Tan comprendelo Halim creció En todo esto Del harem Desde niño Pues para ella Es muy normal Jajaja Pero era inútil Y él lo sabía Halim nunca conoció Ningún otro tipo de vida De la De la del harem Entonces En cierto modo Era comprensible Que pensara Que el sexo Era solo otra interacción humana Sin nada en especial Así que suspiró Así que suspiró Cambió de tema Y trató de no imaginarse El rostro de Halim Distorsionado Por el placer Cada vez que miraba A su amigo Oye que incómodo ¿Crees que su majestad Vendrá esta noche? ¿Crees que su majestad Ya hemos terminado Por hoy No lo sé Pero escuché Algunos chicos decir Que habían preparado Algunas canciones Para su majestad Chance y viene Ay dios Tenías que venir Tú a regar El ambiente Abra un paso A su majestad El más honorable Abd al Rashid Ah bueno Si es para anunciar Al sultán Noypex Supongo que eso Responde a mi pregunta Pensó Adnan Mientras suspiraba El gran vizir Ladró algunas órdenes Y se fue rápidamente Una vez que la cena Del sultán Estuvo dispuesta En una mesa baja Si lárgate No te queremos ver El sultán Por su parte Se tomó su tiempo Antes de llegar A la cena Ya que se vio obligado A detenerse Cada dos pasos Todos los muchachos Del harén Parecía necesitar Llamar su atención Aunque fuera por un momento Está bien Está bien Por favor déjenme ir Estoy cansado Y hambriento Y me encantaría Sentarme para cenar ya Por supuesto Por supuesto su majestad Ruego por su perdón Todas las chicas Se disculparon Por tratar de monopolizar su atención Y Rashid finalmente Y Rashid finalmente pudo sentarse Frente a su mesa El hombre suspiró Exhausto Y escaneó la habitación En busca de Adnan Sin apenas Darse cuenta De los esclavos Que anunciaban las canciones Que iban a tocar para él Otro Oh Adnan Por favor ven Y siéntate a mi lado Adnan casi lo esperaba Ya que Era habitual que el hombre lo llamara A la hora de la cena Será un placer, su majestad Rashid comenzó a picar su comida y dos de los chicos comenzaron a cantar y tocar para el entretenimiento de la arena Pero la mirada del sultán estaba constantemente enfocada en Atman Entonces, ¿cómo fue tu día, Atman? ¿Ocupado? Sí, ¿qué hiciste este día? Atman no tenía ganas de contarle De todas formas, ¿por qué querría el sultán oír hablar de sus aburridas tareas? El hombre suspiró Estás tan caliente en lo como, pero tan frío fuera de ella Hace mamilas con esa frase ¿Qué significa eso? No, no te preocupes Le han de decir el sultán Romeo, ¿eh? Pareció concentrarse de nuevo en los músicos Aunque Atman encontró el largo intervalo en la conversación un poco demasiado largo y tenso ¿Qué significó ese comentario? A veces Atman no podía entender a Ab al-Rashid en absoluto Solo le había preguntado sobre su día por cortesía No estaba interesado en escuchar una explicación larga sobre las tareas de los esclavos en el palacio Bueno, tuve una larga reunión con algunos representantes de otros sultanatos Fue realmente agotador y bastante infructuoso De igual manera A Atman Atman no estaba interesado en escuchar sobre reuniones del sultán Él intentó aparentar estar algo interesado Oh, ¿en serio? Sí Hemos tenido algunos piratas asaltando nuestras costas durante mucho tiempo Y ahora parece que algunos grupos de bandidos están atacando las aldeas más cercanas al desierto Ah, de hecho Atman tenía experiencia de primera mano sobre eso Esas bandas del desierto son las peores Se roban la poca comida que los pobres Se roban la poca comida que los pobres de las aldeas pueden cultivar Y también se salen con la suya con su preciado suministro de agua El sultán estaba visiblemente complacido al ver que había logrado atraer el interés de Atman Exactamente Por eso, algunos de los sultanatos del sur quieren construir un ejército común para defender nuestras tierras de esa mezquina ominosa En realidad es una gran idea Pensó Atman Perdido en sus recuerdos de duros viajes por el desierto Perdido en sus recuerdos de duros viajes por el desierto El hambre y el miedo constante de perder la vida en la próxima incursión de bandidos Veo que estás de acuerdo Lamentablemente no todos los sultanatos quieren cooperar O no tienen presupuesto para apoyar a un ejército Sus palabras se apagaron al notar la falta de reacción de Atman El chico estaba perdido en sus propios pensamientos e ignorándolo No te aburriré con los detalles Atman salió de sus pensamientos e hizo un esfuerzo por participar en la conversación Debería mantener feliz al sultán con él E ignorar al hombre No era la mejor manera de lograrlo Puedo decirme más si quiere No es aburrido Tu cara dice otra cosa Así que quizás otro día De todas formas Me echó un vistazo a la esquina Donde Halim hablaba alegremente con otros chicos del arena Espero que anoche no te haya empujado Sé que obligarte a hacer un trío Debió haber sido realmente incómodo para ti Ah opciones Uff que le respondemos Decirle la verdad Fingir una respuesta O darle una respuesta cortes Fingiendo Pues vamos a fingir Dándole una respuesta cortes Ahí Al menos él es consciente de ello Atman hizo todo lo posible Por poner cara brava Y ocultar lo que realmente pensaba Está bien Halim es un amigo Así que no fue tan incómodo Como podría haber sido Como hubiera sido con cualquier otra persona Pero sigue siendo profundamente vergonzoso Bestia cachonda y egocéntrica Estos son los pensamientos de Atman Cuando se ven así las letras Este Como en cursiva No, no cursiva Sino como curviada Eh, el corazoncito que salió ahí Me alegra escuchar eso Tal vez podríamos repetir la experiencia otra noche La mirada de Atman fue suficiente Respuesta El sultán echó la cabeza hacia atrás Y se rió No me empatía De acuerdo Quizás no No quiero que hagas nada Que no quieras En la cama Quiero decir Así que La próxima vez Que no tengas ganas De hacer algo Que te pida Dímelo Y pensaremos En otra cosa Atman interrogó a Rashid Con la mirada Encontró Eso difícil de creer ¿Realmente se le permitió Negarse? Realmente se le permitiría Negarse Entonces ¿Podría haber rechazado El trío De la noche anterior? Pues quién sabe La verdad Porque yo nunca he visto Al sultán Este Enojado No sé Cómo sería Realmente Así que A la vez Tampoco me gustaría saber Ya que él vendría siendo El rey de todo este lugar Nos iría de la patada Si lo hiciéramos molestar Supongo Pero Otra parte de mí Quiere ver Cómo actuaría El sultán Si Adnan Se opusiera a rebelde Pero pues Quién sabe Qué pasa Más adelante Este juego Todavía Nos falta Un poco Más Por acabar En la traducción Estoy un poquito Más cerca De llegar Al clímax Al final De la historia Pero todavía Falta Uno que dos meses Para acabar Y en los gameplays Pues un poco más Y pues hasta aquí Le dejamos Hesherritas Bueno Este capi tal vez No mostró Cosas interesantes Como otros O tal Los de Lentos Pero bueno Al menos vimos a Adnan Actuar incómodo Con Jalien Y el Rashid Hablando de cosas Políticas Que al igual Que Adnan Que aburrido La verdad Que aburrido En fin Pues ya me retiro Como siempre Que tengan un bonito Fin de semana Una muy buena semana Y ya nos estaremos viendo Hasta la próxima Mata ne